. Detrás de este documental estamos tres organizaciones españolas, que son Solidaridad Internacional y Padell Habitat, que trabajamos en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. Y detrás de todo esto está contar un poco la situación en este caso en África, especialmente las mujeres en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Acercarnos lo máximo posible a sus vidas y a sus opiniones y cómo están intentando ellas producir esos cambios poco a poco, de manera muy sutil, porque vemos que es un contexto muy difícil de muchas desigualdades. Nosotros nos preciamos de una cierta superioridad civilizatoria con respecto a las mujeres en el África. Sin embargo, el voto de las mujeres en Europa es del siglo XX y en algunos países, como por ejemplo en Suiza, extraordinariamente civilizado, de 1974, y hasta 1974, en algunos cantones de Suiza, las mujeres no podían votar. Las mujeres asumen todas las tareas que tienen que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado del hogar, absolutamente todas, y que esto llevan prácticamente desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche sin descanso. Y que además asumen un papel muy importante en todo lo que es la producción de los alimentos, donde además con unas condiciones extremadamente complicadas, donde a las mujeres se les niega el acceso a la tierra, cuando se la dan además esta tierra es la más alejada, la menos productiva, y aún así todo esto que produce es para la familia. Hemos hablado con ellas de temas tan delicados y que a veces no llegamos a creer hasta que lo vemos, como puede ser la ablación, que es un drama total para las mujeres en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de ellas, o la situación de poligamia, que no es más que una causa económica, social, religiosa, de toda una situación de pobreza y desigualdad en estas comunidades. Y son derechos que ellas pierden y aún así su lucha diaria por conseguir cambiar esas cosas y que si no ya ellas, sus hijas sean las que puedan avanzar y mediante la educación y el acceso a esos derechos, la participación en la vida social de las comunidades, pues les permita no caer en esas desigualdades que se están sufriendo ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!